Hey, subimos de ranking porque en el campo un parque Voy a ser leyenda como lo hizo Dari Yaki No rocken de chanteo que tu jeba moví se le va el panty La fama anda cerca por eso yo ando tranqui Yo disparo con la boca y ustedes con las lopes Estoy respaldado y se cae todo el que me toque Como el conejo quiero ser pillote Ustedes corriendo y yo apenas en el trote Los dioses Salen lo mejor lo que buscando Alguien pa' matar, alguien pa' matar Kill cap, un médico facturando En vez de matar, primero cantar Salen lo mejor lo que buscando Alguien pa' matar, alguien pa' matar Kill cap, un médico facturando En vez de matar, primero cantar Vengo de la calle y se donde estoy parado Y ya son unos cuantos los que a mi se me han virado Y puedo ser humilde pero nunca ser dejado Me han tirado mucho y ninguno me ha llegado Ninguno de ustedes es igual a mi nivel En la mano el soldado y en la calle coronel En el barrio respeto como Ñongo y como Anuel No es culpa mía, si lo mío será cruel Pero lo que anoche soñé que grabé cincuenta discos Y de una me pegué, quiero parar Pero me acuerdo porque empecé Y si cuatro veces caigo cinco me levantaré Me quieren ver más, por eso me maten el pie Y ni con la hechicería conmigo van a poder Me quieren ver más, por eso me maten el pie Y ni con la hechicería conmigo van a poder El rapper Salieron en el bloque buscando Alguien pa' matar, alguien pa' matar Kill cap, un médico facturando En vez de matar prefiero cantar Salieron en el bloque buscando Alguien pa' matar, alguien pa' matar Kill cap, un médico facturando En vez de matar prefiero cantar Soy la sensación como vela Los dioses de la nueva escuela El nene es el más duro de la nueva Tanto hielos en el verso que parece una nevera El malito en esto yo sería el estratega Ya he demostrado que es imposible que falle Soy un marciano solamente quedando sin ave Me ven volando alto, me confunden con un ave Para lo enfermo soy la cura Me dicen el jacame Nunca fallé, él me falló El dinero, la fama lo cambió Dime que fue como todo pasó Como Jesús cuando joder lo besó En esta vida siempre hay gente buena y gente mala No hay diferencia si eres yo, te no vistes de gala ¿De qué te sirve toda la cuenta? Yo nací en el banco Cuatro paredes y una celda Yo nunca me mandé ranking Ponga el carro en parking Voy a ser leyenda como lo hizo Daddy Yankee No roquen de chanteo que tu jeva Me besé, le bajé el panty La fama anda cerca, por eso yo ando tranqui Dime con quién ando y te diré lo que tú eres Dime que me envidia y te daré lo que tú quieres La fama anda cerca, yo no me desespero Dicen que no tengo nada y me sigo y la pruebo Dime que no tengo nunca está claro que ninguno se compara Amigos del beneficio, yo le quité la máscara Es el más duro en esto, mala mía Si hablo la clara, inigualable Nunca compare el buchi con la rara No te arranco, el general es que está al mando El player uno soy el que comiendo Nunca fallo, siempre fuego lo que mando No me pregunte cómo, solamente dime cuándo Todas son como la Jordán Pero la de origen panameño ¿De qué sirve? Esa es la firma, si aquí yo soy el diseño La familia se viró Pero mai no se imagina la leyenda que parió Oye, me vino grande Yo era de los más novatos Chico inocente de los que nunca había roto un plato Vine fuego con la combi completa Hablón, pana mío Di que ahora se hizo fake Yo lo quiero ser